Y hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, fundamentalmente vos si sos mamá, porque se viene el día del niño. Y siempre se piensa en los juguetes que van a comprar para los chicos. Y hay algo que te quiero mostrar, y primero le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Andrea Soria, que es del Servicio de Psicopatología del Hospital de Clínicas. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, mira, vamos a hablar, Andrea, de un tema que creo que nos importa mucho a las mamás y que por ahí no lo tenemos en cuenta, porque cuando tenemos un juguete, y vos corregime si no es así, ¿no? Cuando tenemos un juguete en las manos, cuando le damos un juguete a los chicos, los chicos se caracterizan por fijarse y por, digamos, como que es un reflejo de ellos mismos o lo que quisieran ser cuando sean grandes. Lo que te vamos a mostrar y te pido que me acompañes es esta foto. A ver si la podemos ver. Porque por las dudas estás pensando en regalar una Barbie, ¿no? Fíjate. No es la primera vez y seguramente no será la última, ¿no? Que se cuestionan justamente las proporciones de la famosa muñeca Barbie y el impacto en la imagen personal de las niñas y las mujeres. Hace unos días se presentó esta imagen que recuerda y ve lo aterrador que sería una mujer con las medidas de la Barbie. Es imposible, ¿no? La modelo que estás viendo en la foto es Kathy Helsinki, cofundadora de una organización dedicada a cambiar el cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos y amamos nuestros cuerpos. Y ella misma tomó la Barbie y se hizo, fíjate, líneas de puntos sobre su cuerpo, que es perfecto además. Y es imposible, ¿no? Es imposible. Fíjate esa cintura. No, 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 no. El cuello, los hombros, realmente no. Es imposible. Y esto es, entonces, esta muñeca que es tan famosa, es la que por allí le ponemos, o seguramente le compramos a nuestras hijas para los días del niño, para todos los regalos que queremos hacer. Y bueno, entonces queremos hablar justamente con vos, Andrea, que sabés de este tema, porque tratás el tema de bulimia y anorexia, ¿no? ¿Cómo impacta esto en las niñas cuando reciben y cuando juegan con este tipo de muñecas? Mira, básicamente, bueno, la verdad es que estoy sorprendida en relación a la foto que nos mostraste, es increíble que una mujer pueda tener esas proporciones. No existe. No existe. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. No existe. No existe. Sin embargo, a nivel social, la mujer, en este momento de la historia, digamos, tiene la exigencia de ser, además de todo lo que hace, delgada, extremadamente delgada. Y si no, no es hermosa. No es elegida. No es ganadora. No es ganadora, no es exitosa. La mujer exitosa es hermosa, flaca. Si es posible, es rubia. Si es posible, es rubia. Si es posible, es rubia. Y si no es rubia, con el pelo aclarado, difícilmente una mujer se oscura es que el pelo. Fíjate que en general las mujeres nos aclaramos el pelo. Bueno, estos parámetros son los que, sumados a otros factores, enferman. Claro, porque, a ver, yo te pido, yo pregunto hoy, regalamos a una nena que juega con una Barbie como esta. Es un espejo para ella, ¿no? O sea, ella dice, bueno, yo quiero ser como la Barbie. Bueno, pero no solamente la Barbie, porque en realidad estamos bombard... Sí, la Barbie es un modelo absolutamente exagerado. Porque todas las otras muñecas que hay tendrán otro nombre, pero son iguales. Sí, son iguales. Sino que tenemos, a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de las revistas, un bombardeo de imágenes permanentes en donde la mujer exitosa es la que decíamos recién. Entonces, en la medida en que no seas así, no vas a ser exitosa. Bueno, las propagandas en general, ¿no? Fíjate que se da en mayor proporción los trastornos alimentarios de 9 a 1 en mujeres que en varones. Claro. Eso habla de una cuestión ya histórica, bueno, yo hablaría de una cuestión de género ya. Claro, seguro, seguro que es una cuestión de género. Ahora, esto impacta en una nena. Yo, digamos, quiero poner una nena de 8, 9, 10 años que juega todos los días y ve esta imagen todos los días. Bueno, yo te comentaba hace un rato que hay estudios realizados en donde en las escuelas, en todas las escuelas, el 40% de las niñas de 9 y 10 años tiene preocupación por su peso. No, es imposible creerlo. Digamos, hace muchos años ni lo sentíamos, ¿no? No, no nos afectaba de esa manera. Yo recuerdo que a mí me importaba la mazamorra que me decía mi mamá, por ejemplo, y no este tipo de cosas. Bueno, pero fíjate que actualmente también las mamás estamos preocupadas por la cuestión del peso. Sí. Entonces, eso es una cuestión que vos decías, bueno, ¿cómo se refleja la Barbie en la niña? Bueno, ¿cómo se refleja una mamá en la niña y un papá en la niña que espera también una mujer de ese tipo? ¿Y esto puede causar trastornos alimentarios ya cuando sean un poco más grandes? Sí, sí. Seguro que los puede causar. Por supuesto que el trastorno alimentario no asienta en cualquier tipo de personalidad. Asienta en determinados tipos de personalidades, no cualquiera enferma, pero digamos que el medio social facilita el enfermar. Claro. Fundamentalmente cuando son chicas y no tienen posibilidades por ahí de discernir, ¿no? Bueno, en este sentido lo importante es básicamente la educación, la educación en la casa, fundamentalmente en la casa, en la escuela también, digamos a partir, en relación a los medios de salud o sistemas de salud, la prevención, hablar sobre este tema, ponerlo en manifiesto, cómo se puede evitar. ¿Ustedes en el hospital están viendo chicas cada vez más jóvenes con un problema de bulimia y anorexia? Sí. En estos últimos años ha aumentado el número de niñas más pequeñas que consultan. ¿De qué edad? Y tenemos niñas de 9 años, de 8 años. También tenemos, porque digamos dentro de los trastornos alimentarios yo hablaría básicamente de bulimia y anorexia, pero también entra la obesidad. Sí, sí, sí. Y tenemos niñas también con sobrepeso. Cada vez mayor cantidad de niñas con sobrepeso. Entonces tenemos bulimia, anorexia y obesidad. Claro, porque vos fíjate qué cuestión tan rara que hay en esta sociedad. Porque por un lado se come la comida chatarra, se alienta a eso que te lleva inexorablemente a la obesidad, inclusive a la diabetes, y por otro lado se alienta a que seas flaquísima. Entonces realmente esta dicotomía de la sociedad es la que sin duda te puede llevar a los trastornos. Sí. Fundamentalmente también el aumento de la rutina diaria de los chicos que pasan muchas horas frente al videojuego, tanto mujeres como varones. Entonces disminuyen la cantidad de horas al aire libre, con actividades deportivas, que esto sería lo que hay que promover. Más allá también de, digamos, el diálogo en casa, el aprender a discernir que esto es una ocupación de la familia. Muy bien, te agradezco mucho que hayas venido. Creo que esto nos deja como enseñanza una cosa, si estás allí en tu casa, que a tu hija y a tu hijo, pero fundamentalmente a las nenas, tenés que darle mucho amor y tenés que hacerle entender que en la vida va a triunfar si es inteligente.